Soy Mónica Maldonado, del CEA 715, y voy a leer Cultivo de una Rosa Blanca, de José Martí. Cultivo de una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero, que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo, cargo mi ortiga, cultivo, cultivo la rosa blanca. Gracias.